El especialista Fernando Bárcenas no descarta que el INE estaría siendo cómplice de los altos precios de la energía eléctrica en Nicaragua. El INE está obligado por ley a regular la tarifa de acuerdo a normas, a regular el precio de la tarifa. Si no lo hace comete un delito y si la tarifa refleja costos más allá de los costos energéticos auditables, eso significa una sustracción de dinero a la población que en esta coyuntura es cuando más lo necesita. ¿Podría ser cómplice el INE de esta situación de una energía cara en estos momentos? En cualquier país, el ente regulador sería interpelado de inmediato para que explique de acuerdo a la fórmula con que se determina la tarifa, cuáles son sus cálculos para que la tarifa no dé la rebaja que debe dar como un simple análisis aritmético. Es decir, los costos energéticos no son complejos. ¿Qué son los costos energéticos? Las facturas que los generadores le pasan al distribuidor. Esas facturas se conocen mes a mes. Y se sabe cuánto es el monto de ellas. Y esas facturas bajan en la medida que el costo del petróleo baja. Expone que hay suficientes razones para que en nuestra nación haya un impacto inmediato de alivio económico en el tema energético. Y en este periodo, la generación que nosotros tenemos es predominantemente térmica. En lo que resta del año es predominantemente térmica. Quiere decir que el costo de generar la energía es más barato porque el petróleo, el búnker, sufrió una baja como nunca antes en la historia. Si hubo una rebaja en 2014-2015, porque bajó el petróleo a 30, ahora que el petróleo ha estado hasta 12, 12 dólares el barril. Obviamente que la rebaja tenía que manifestarse de inmediato. Y una rebaja más sustancial que la que hubo en 2014-2015. Marcos Medina, Noticias 12.